Hola, 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde Tierras Europeas, estamos, sí, estamos aquí en la Europerio Diez, en Dinamarca, en Copenhague, y bueno, pues, estamos transmitiendo una vez más para todos ustedes, para todos, muchísimas gracias a todas las personas que están conectando y que quieren seguir la perio para todos, la periodoncia, el congreso de la periodoncia más importante del mundo está aquí y estamos muy felices de poder transmitirlo con ustedes, compartirlo con ustedes, el día dos, el día dos ha llegado, el día dos ha llegado, ha sido un día bastante movido, ha sido un día bastante interesante, ha sido un día de de mucho andar, de mucho, mucho andar, la verdad es que fue un suceso, fue un suceso, la verdad, todo lo que se vivió el día de hoy en la periodoncia, y ya estaremos platicando también de la actividad de mexicanos de México en la Europerio, y bueno, el día de hoy iniciamos, y la verdad es que vamos a darle el tiempo a una una actividad que ya se venía trabajando en la Europerio, de hecho, la Europerio pasada, que fue en Amsterdam, tuvimos una cirugía en vivo por parte del doctor Giovanni Zucchelli, fue una cirugía muy interesante, está incluso en nuestro canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube Imperio MX, y fue una cirugía que se transmitió para diez mil personas en vivo, y esta vez, pues bueno, se transmitieron, no una cirugía, se transmitieron dos procedimientos quirúrgicos, dos cirugías, dos puntos de vista, dos visiones, dos gigantes dentro de la plástica periodontal, y fue un suceso, y además, de que fue transmitida en vivo, para las personas que estábamos en el lugar, pero también en línea, entonces, yo creo que esta transmisión es un tiempo récord para una transmisión en vivo, en cualquier congreso que haya existido, muy probablemente va a llegar a más de diez mil personas en menos de veinticuatro horas, así que fue espectacular, fue un momento muy interesante, fue como se abrió la Europerio el día de hoy, y este, tuvimos más actividades, tuvimos más simposium, etcétera, pero vamos a dedicarle el día a esta actividad que fue espectacular, nada más y nada menos, que estuvieron operando un procedimiento quirúrgico el doctor Máximo de Santis, desde la Universidad de Milán, o sea, desde el auditorio de Copenhague, de Dinamarca, nos íbamos a la Universidad de Milán, y también estuvo el doctor John Zabalegui, que estaba en Bilbao, en su clínica, John Zabalegui, como a todos los conocen, este, es un pionero, y es un entusiasta, y sobre todo es un gran estudioso dentro de la técnica de tunelización, él realmente lo que realiza más es la técnica, la famosísima técnica de tunelización. En cambio, el doctor Máximo de Santis es mentor de nombres tan especiales como el doctor Giovanni Zuckeli, sí, que, que bueno, pues el doctor Giovanni Zuckeli el día de mañana estará acá en el Europeo, y ya platicaremos de los menores, de lo que se tendrá aquí en el Europeo con el doctor Giovanni Zuckeli, y bueno, él es mentor de muchos, este, periodoncistas, y de, pues una escuela muy específica en lo que significa la, el colgajo de avance coronal, entonces, pues bueno, la verdad es que estuvieron estos dos gigantes, y presentaron diferentes casísticas, diferentes momentos, vamos a ver un poquito, vamos a compartir un poquito pantalla para que vean de qué se trataba, estaba, fue una sesión gigantesca, fue en el, en el auditorio más grande, que es para diez mil personas, y bueno, se dice fácil, pero aquí estábamos, y además, quien, quien llevó, este, la sesión, quien la moderó, fue nada más y nada menos que el doctor Otto Sur, que tiene muchos fans en México y en América Latina, este, y aprovecho para mandarle un saludo a mi querido doctor, el doctor Axel Endrum, que es un gran fanático del trabajo del doctor Otto Sur, y bueno, él estuvo moderando, y así fue las cosas, o sea, realmente, de los casos clínicos fueron de la siguiente manera, el doctor Máximo de Santis, se presentó un, un, un compendio de recesiones quingivales múltiples, ponían la foto, recesiones quingivales múltiples en la zona anterior, en la zona, en la zona superior, y el doctor John Zabalegui presentó un caso clínico, pues de casi todo a un sextante, ¿no? O sea, que la verdad fue muy interesante, y fue uno de los casos clínicos que, pues, más, más llamó, entonces, básicamente, por ahí empezó, empezó la actividad, fue, fue interesante porque, pues, daban los controles directamente hacia, hacia diferentes, este, momentos, diferentes lugares, y el doctor, pues, este, lo que era el caso de, el doctor Máximo de Santis, empezó el procedimiento quirúrgico de la siguiente manera, vamos a verlo, y la verdad es que era, uno hacía la incisión, otro hacía la otra incisión, y aquí estamos viendo lo que el doctor, este, Máximo de Santis estaba realizando, ¿sí? Él estaba haciendo una incisión, pues, este, directamente en el sitio, la verdad es que fue bastante, bastante movidito, el doctor Máximo de Santis empezó a hacer la incisión, y, y, y mostrando el tipo de recesión, la verdad es que ambos casos, bueno, más bien, el doctor Máximo de Santis presentó un caso que, que principalmente era de recesiones tipo uno de Cairo, o sea, conllenado de papilas al cien por ciento, solamente recesiones en, en la zona media de los dientes, la verdad es que era algo muy interesante ver que eran recesiones, de cierto modo, muy, muy sencillas, muy pequeñas para algunos, muchos pensaríamos que, pues, bueno, podría ser también un, un característico de la técnica de túnel, hubo grandes críticas con respecto a la técnica de túnel, y el doctor Josabelegui, pues, la verdad es que, como, como dicen en España, nos dejó flipados, porque sí, sí, nos mostró, pues, una manera de poder abordar la tunelización muy peculiar, una manera que, que sale de lo, dentro de los parámetros, dentro de lo que estudiamos, cosas que platicaremos allá en nuestro curso de Monterrey, los invitamos, que vamos a estar el día cinco de julio, hablando de colegio de avance coronal, y tunelización, precisamente, son los casos que aquí hicieron en la Europaerio, y bueno, vamos a ver cómo empezó el abordaje quirúrgico del doctor Máximo de Santis, que la verdad, fíjense que, bueno, yo qué les puedo decir, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de procedimientos en vivo todos los días, ustedes nos han visto en Perio MX, y es bien interesante observar a este tipo de gigantes, cómo transmiten en vivo, es un trabajo, notamos mucha presión, ¿no? Por, por la gente que, que está transmitiendo, las cámaras, la verdad es que, pues bueno, en, a, a lo que voy es que en México se realiza muy buen trabajo, y aprovecho para mandar saludos a, a aquellas personas que transmiten en vivo, aquellos speakers que también, que transmiten en vivo en México, que hacen cirugías en vivo, en caso mío, pero pues principalmente también el doctor Francisco Salvador García Valenzuela, que también es, es, este, un gustoso de la Life Surgery, y pasó algo bien interesante, miren. Antes de, de, de continuar, quiero que observen lo siguiente, el doctor, este, Máximo de Santis empezó con careta en la, así, caretita, yo creo que nos escucharon cuando criticamos al doctor Busser en noviembre, ¿no? Este, de que pues estaba vestido, sí, medio extraño, aquí, bueno, vean, control de infecciones, muy fancy, etcétera, y algo que mencionaba dentro de los tips de inicio de abordaje, cuando se hace un código de avance coronal, que recuerden que el código de avance coronal preserva las papilas, y lo vamos a platicar eso, como les comentaba en Monterrey y en Ciudad de México en agosto, en Monterrey en julio y en agosto en la Ciudad de México, el corte debe ser un tanto superficial, utiliza una hoja de bisturí 15C, vean, y no toca hueso, no, no toca hueso porque lo que buscará es que sea muy superficial y que no sea, no se comprometa el aporte sanguíneo, entonces casi, casi como si fuera un rasguño, como si fuera un, 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 sí, sí, como si estuviera rasgando el tejido, eso es lo que está haciendo el doctor Máximo de Santis, y no profundiza mucho el bisel de la hoja de bisturí, eso es un punto, un tip muy importante dentro de lo que se estaba manejando aquí en, en el europério, y otro punto que también valió mucho la pena, la paciente tenía dolor, yo siempre he criticado el colocar anestesia en la base de las papilas, pero aquí el doctor Máximo de Santis mencionó que es un muy buen tip, ya que hiciste la incisión, poder, este, poner anestesia en el sitio donde hiciste la incisión, o sea, antes de la incisión, no, antes de la incisión se hace el, la aplicación de la anestesia, se hace en el fondo de saco, pero ya que, ya que está, este, echa la incisión, etcétera, el doctor Máximo de Santis pone puntos de anestesia en, en el sitio donde se hizo la incisión, esto pensando en la hemostasia, y pensando también en mejorar las condicionantes para poder elevar un código mejor, le mencionaba que es muy superficial, y bueno, está generando la hemostasia, la verdad es que yo no vi diferencia significativa de poner la anestesia así, este, yo creo que, pues, como si ustedes saben muy bien anatomía, ustedes yo creo que podrán saber y podrán determinar que pues la arteria palatina, este, y que se fusiona hacia la región supraperióstica, pues emerge por todo el vestíbulo, entonces si tú pones el punto local en la parte del fondo de saco, no hay necesidad de poner el punto de anestesia en, en, en la zona de la papila, y bueno, una parte que sí nos, nos dio mucho gusto y que lo vimos así, que se lo hemos escuchado también al doctor Jorge Alania de Perú, que le mando un gran saludo a mi amigo Jorge Alania, es este, que la incisión, ya que se hizo la incisión en la base de la papila, la incisión, este, para empezar a liberar el colgajo, es muy superficial, muy superficial, o sea, no estás liberando, si acaso, menos de un milímetro, incluso pareciese que ya se le había ido el filo a la hoja de bisturí, o sea, yo llegó un momento en que ya estábamos en la auditoria así como medio desesperados porque veíamos esos movimientos de vaivén y decíamos ¿de qué se trata? ¿Por qué no levanta? ¿Por qué no hace el corte? Pero es muy fino y es lo que trata de hacer es no, no generar una incisión que que pueda lastimar o que pueda ser muy profunda principalmente, eso era una parte que que nos interesaba ver, que nos interesaba compartir, y bueno, pues estábamos, estamos observando, para quienes están conectando, estamos observando los avances de lo que hoy sucedió en la europeo, muchas gracias por estar conectados, saludos a todos, díganos de dónde nos están mirando, saludos a la doctora de la Rosa Enrique, saludos al doctor, a la doctora Diana Navarrete, a Inés Hostos, Aguilar, estamos transmitiendo los insights, o sea, lo que sucedió en la europeo el día de hoy, estamos transmitiendo multiplataformas por Perio MX y por el doctor Carlos Montegudo y Peredón Sionam, grupos doctor Montegudo, muchísimas gracias a todos los comentarios y a todos los países hermanos que están en vivo y en directo, que están conectados, y bueno, estábamos platicando acerca de lo que sucedió ese día, el día de hoy, sí, el día de ayer, aquí en Europa, el día de hoy en México, en la europeo, empezamos muy temprano, en la madrugada de México, y bueno, pues estaba haciendo este movimiento para levantar fuego, la verdad es que los procedimientos duraban dos horas, el doctor Otto Sur interrumpía, como les comentaba, hace un momento, o sea, se estaban haciendo los procedimientos y el doctor Otto Sur de pronto interrumpía y les decía, a ver, acérquen más la cámara, o sea, la verdad es que la moderación que fue a cargo del doctor Otto Sur fue, pues, una moderación, pues, la bastante aceptable, la verdad es que a mí me pareció que manejó muy bien los tiempos, pero yo creo que para un procedimiento de este tipo, en personas expertas, esto es mi parecer, o sea, porque pronto el doctor Otto Sur interrumpía, ¿no?, y pasaba, yo creo que un procedimiento de este tipo para personas expertas se puede llevar sin problemas en una hora, pero la verdad es que estábamos en un congreso, estaba explicando lo que estaba sucediendo y era algo, pues, realmente interesante cómo se estaba manejando, y bueno, como comentábamos, entonces el doctor John, este, el doctor Máximo de Santi se empezó a diseñar su colgajo de avance coronal, mientras el doctor John Zabalegui, pues, bueno, él mostró un caso en la zona anterior, sí, pero que bilateralmente se extendía de canino a premolares, se extendía del diente veinticinco hasta el diente, no más bien, del diente quince hasta el diente veintis, hasta el diente veintiséis, vamos a verlo, sí, y él empezó a trabajar con una técnica de tunelización, muy interesante, porque el doctor John Zabalegui trabaja con instrumentos oftálmicos, que hasta cierto modo, bueno, no son, no es crítica ni nada, pero a veces puede ser complicado, porque en América Latina no tenemos acceso a estos instrumentos, pero no nada más en América Latina, sino en todo el mundo veíamos, este, mucha gente de Eslovenia, mucha gente de Europa del este y del norte de Europa, este, y bueno, pasó esto, pasó esto, fue una situación muy interesante, porque, pues bueno, van a ver, ¿no? El doctor José Belégui estaba mostrando las incisiones, hacía incisiones muy leves, fíjense que en la técnica de tunelización original, como es el caso de lo que sucede con el doctor Pat Allen, como incluso el mismo doctor Giovanni Zuckelli en algunos casos, y muchos doctores, el doctor Anton Scullian, mencionan que se tiene que desplazar el colgajo, que es un, que incluso que el túnel es una modificación del colgajo de avance coronal, o sea, que se desplaza el margen completamente, y en el caso del doctor John Zabalegui, se lo escuchamos también al doctor Carranza el día de ayer, este, pero más que nada al doctor John Zabalegui, se mencionaba que, que él, lo único que hace es dar acceso para que el conectivo entre, parte del conectivo va a quedar expuesto, y no va a desplazar el colgajo, entonces se genera una cierta tensión muy específica, tampoco es una tensión así que, que esté todo apretado, pero lo que sí es que él no desplaza, y no coloca muchas suturas, y esto hace una cita, y hago una referencia de lo que presentamos nosotros en el europeo, el, en las últimas dos europeos que presentamos, este, donde mencionábamos la técnica de sobre, pero vean qué interesante, el doctor pues estaba haciendo la, la técnica de tunnelización, estaba manejando el túnel, y pasó este momento, el doctor empieza a cortar, vean, ahí lo están viendo, el doctor empieza a mover, empieza a cortar, y si se dan cuenta, ese es un instrumento oftalmico, tiene filo, y de pronto pasó algo muy interesante, el doctor Otosur grita, le hace, ah, no, así literal, en el, en el, en la sala gritó, diez mil personas empezaron, y nosotros estábamos viendo cómo estaba desgarrando la papila, ¿no? Imagínense, el doctor John Sabalegui desgarrando la papila, y son cosas que pasan, y que, pues, bueno, imagino que, no sé, ya platicaremos en algún momento con el doctor John Sabalegui, pero seguro hormiguita sintió el doctor John Sabalegui, ¿no? O sea, imagínense un auditor, ahí está, ahí le dio, vamos a regresarlo, vamos a regresarlo, recuerden que todo estos, este contenido tiene derechos de autor, y estamos tomando referencias y contenido muy básico de lo que pasó en el europeo, y por eso la calidad de la imagen, no es la, no es la óptima, se pueden inscribir ya al europeo en línea para que puedan ver las cirugías completas, pero bueno, vean, ahí estaba, ahí está, de hecho, ya como que se veía que ya, que se iba a desgarrar, o sea, ya se veía, momentada para los que se acaban de conectar, bueno, no, o sea, estamos viendo un instrumento oftálmico, ahí lo tenemos con Fido, eso sí, o sea, resumiendo sus juguetes, el doctor John Sabalegui, y de pronto, ahí, desde que lo introdujo, como que ya se veía que se había desgarrado un poco, pero lo interesante fue que, bueno, se desgarró, y todo el mundo empezó, no, se desgarró, el doctor Otto Sur, que es metódico, hasta el, pues, en alemán, él, y de pronto, ve, vemos que se, que se desprende la papila casi, ¿no? Todo el mundo pensó, yo, a mí me ha pasado esto, y en ese momento recalculas, ¿no? Dices, este, vamos a, él estamos viendo, y de pronto, ahí está, y como si hubiese sido el TikTok del, el TikTok del, oh no, oh no, 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 ahí casi, casi, ah, ya, ya, ahí estaba, ya desgarrándose, ahí está el momento, todo mundo, vean, incluso vean en su pantalla del lado derecho, el doctor Otto Sur, cuando empieza a desgarrarse el tejido, ahí, hasta se voltea como, ay, Dios mío, ¿no? Así, vean, ahí está el desgarre, y el doctor Otto Sur, ahí lo vean, mueve la cabecita y se, chin, se va de espaldas. Fue un momento de suma atención en el europeo, este, todo el mundo empezó como que cuchichar, a mí me ha pasado, incluso en vivo, hay videos que están en nuestras plataformas donde he tenido, este, morragias, donde se nos desgarra, donde, y la verdad es que John Sabaregui dio una clase magistral de cómo mantener la calma y cómo resolverlo. Yo en esos momentos, yo, yo, yo como clínico, y ustedes que me han visto, que me siguen en Perio MX, y algunos de ustedes que, que ven a sus maestros operar, pues no, y los que, a los que están operando, no, no me van a dejar mentir. Cuando pasa esto, dices, cambio de planes, plan B, ¿no? Un desplazado coronal y se acabó, ¿no? Estamos hablando del desgarre del doctor George Sabaregui. Pero algo que sí es importante y que, y que el doctor John lo hizo, ¿no? Ya desgarró, ya lo habían visto diez mil personas en el auditorio, el doctor Otto Sur hasta se voltea, vean, ahí estamos regresando el video, chin, mueve la cabeza, diciendo Dios mío. De hecho, sí, hasta estaba muy nervioso el doctor Otto Sur, y el doctor Dios Sabaregui dio una clase magistral de lo que debe hacer un clínico. Cuando se te desgarra un colgajo, trata de verlo de otra, de otra forma, y concéntrate en otras, en, 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 o sea, no, no, no pares. Es como en la música, ¿no? O sea, nunca pares la canción, ¿no? O sea, si estás desafinado, no para la canción, ¿no? No te bajes del auditorio corriendo, ¿no? Él se fue a otra zona, siguió abriendo. De hecho, el doctor Otto Sur en esos momentos lo empezó a cuestionar, así de, oye, pero ¿cómo? No, es que tienen mucho filo esos instrumentos, etcétera. Lo empezó a cuestionar en la sala, y el doctor John Sabaregui ya llegó un momento hasta que ya, ya que había resuelto la situación y había dejado el desgarra, sí, porque el desgarra se va a quedar ahí, ¿eh? Ya hasta empezó a echar guasa y le empezó a decir al doctor Otto Sur, oye, ¿estás feliz? O sea, fue, fue muy interesante cómo fue el manejo, porque estamos hablando de una persona que, pues, ha publicado mucho respecto a tonalización, y que tiene una visión muy distinta de lo que la tonalización es en el mundo, ¿no? Y está transmitiendo una cirugía en vivo, y, y bueno, pues, aquí yo hago mucho partícipe, si quieren documentar casos clínicos, se dan cuenta, todo el tiempo están irrigando, esto con mis asistentes, que les mando un saludo, si no sé si están conectados mis asistentes en línea, ahorita, si ni lo ven, y siempre está irrigando, siempre estuvieron los dientes limpios, nunca se vieron los dientes todos destruidos, todos deteriorados, jamás, ¿no? La verdad es que fue algo, fue algo muy, muy, muy interesante, fue algo muy bonito, y bueno, ahí vemos el acceso, y aún así, por ejemplo, yo sí hago hincapié, todo mundo sabe, y no, no hay conflicto de intereses, yo soy speaker de Hugh Freedy, trabajo directamente con Hugh Freedy, hay instrumentos que no tienen tanto filo de Hugh Freedy, incluso hay varias técnicas donde le sacas filo al instrumento en el momento en que estás haciendo el procedimiento, eso lo vamos a platicar, y lo vamos a practicar en Monterrey, y en Ciudad de México, en los cursos que tenemos, pero ya tener un instrumento así súper afilado, pasa eso, que te desconcentras tantito, y así como estás viendo la papila entre el diente 13 y 14, te desconcentras un poco, y ching, le das un llegue, ¿no? Entonces, ahí es tener cuidado, esto, esto fue un gran aprendizaje, y bueno, pues, fue el desgarre del día, ¿no? Fue el desgarre del día, mucha gente nerviosa, les platicaba que estaban muchos escandinavos ahí viendo, este, lo que estaba pasando, porque resulta que no tienen tanta práctica, y eso es lo que debemos de valorar en América Latina, que tenemos demasiada práctica, y que si, si nosotros queremos ser buenos en esto, pues tenemos todos los elementos, porque tenemos muchos pacientes, tenemos posibilidades de tener horas vuelo. Ahí nos estaba mostrando el doctor Yozabalegui su instrumento que se puede doblar, pues ya había, ya le había dado en la madre, pero ya había traqueteado una papila, ¿no? Y eso para un periodoncista puede ser, pues, como mortal, pero bueno, se dan cuenta, ahí estamos viendo su instrumento, este, cómo lo mete, cómo lo introduce, qué pequeño es, qué, qué desgarrador fue, pero bueno, ahí le preguntaba el doctor Otto Sur con respecto a cómo es el acceso, ahí sí, este, este instrumento nos gustó mucho, vean cómo la papila lo va desprendiendo en el tema de, del túnel, ¿no? Entonces, esto fue un, un punto muy importante dentro de la tonalización que, que hizo el doctor Yozabalegui, y en estos momentos mandamos saludos, porque estamos aquí transmitiendo en vivo e indirecto para todos ustedes, este, desde, desde aquí, desde Europa del norte, muy, muy al norte, estamos aquí transmitiendo para todos ustedes, desde Copenhague, en la Europeo, saludos a todos, si no comentan nada, pues mejor nos vamos, ¿no? Porque nadie está comentando nada, estamos transmitiendo lo que sucedió, y estamos recapitulando lo que sucedió en las cirugías en vivo, en la Europeo, y ya que, este, el doctor Máximo de Santis tomó su, bueno, hizo su colgajo, diseñó su colgajo, y todo estaba perfecto, pues procedió a tomar un injerto de conectivo, y bueno, el doctor Máximo de Santis se fue, fíjense que interesante, ¿no? O sea, yo soy fanático del fútbol, los italianos jugaron a la defensa, como siempre, a meter el gol y echarse para atrás, y eso fue lo que hizo el doctor Máximo de Santis, él tomó su injerto, con un injerto libre, desepitalizado, no se metió en problemas, él tomó su injerto con cuatro incisiones, tomó todo el fragmento, epitelio conectivo, ahí lo tenemos. Esta botella verde es agua mineral, no crean que estamos, como mis amigos de la barra libre dental, les mandamos un saludo a nuestros amigos de la barra libre dental, que ellos sí se avientan sus tarros de cheve mientras están transmitiendo, y bueno, este, estamos viendo cómo toma el injerto, y bueno, eso es una técnica muy, muy, muy sencilla, muy simple, pero a mi parecer sería muy corto, recordemos que el caso del doctor, este, del doctor Máximo de Santis, era un caso, pues, de bastante, era un caso de, de recesiones amplias, ¿no? Y básicamente este injerto que estaba tomando, era un injerto como para, para un solo diente, vean, vean el tamaño del injerto, lo pueden ustedes determinar, cómo se observa de, es la extensión del molar, ¿no? Literal, la extensión del molar, y bueno, al ver al doctor Máximo de Santis así doblado a su edad, creo que todos tenemos una luz de esperanza para no ir al quiropráctico, porque luego, esas mal, mal posturas que tenemos en la odontología, si yo a mi edad, que no tengo la edad del doctor Máximo de Santis, ya de pronto así de, ¡ay! ¿no? Los jóvenes, pues, se pueden estar hirguiendo todo el tiempo, pero la verdad es que uno aprende todo eso, estás viendo todo eso, estás viendo los instrumentos, estás viendo el personal, estás viendo cómo lo manejan, si se dan cuenta, este tipo de procedimientos no distan mucho, y los podemos realizar en México sin problemas, ¿no? O sea, aquí estamos viendo a dos gigantes, porque lo han publicado mucho, y por eso son gigantes, pero en México tenemos grandes referencias en las universidades, tanto en México como en Guadalajara, Monterrey, como en San Luis Potosí, como en Mérida, como en todo el país tenemos grandes periodoncistas que hacen eso, y bueno, el doctor Máximo Santis tomó un injerto libre, después lo desepitelizó, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, porque nadie comenta nada, saludos a todos desde acá, desde Dinamarca, que bueno, eso de Dinamarca es mentira, porque realmente en estos momentos me encuentro en Suecia, porque vamos y venimos, ya les platicaremos esas aventuras. Vean la extensión de las recesiones del doctor Máximo Santis, o sea, son cuatro dientes con recesión, y él tomó un injerto para un solo diente, eso lo hacen muchos italianos, ya se lo hemos visto al doctor, este, se lo hemos visto al doctor Cairo, se lo hemos visto al doctor Zuckeli, se lo hemos visto a Martín Estefanini, se lo hemos visto ahora al doctor Máximo Santis, que es como, ¿no? El, el, el lobo mayor, y, y lo que decía el doctor Máximo Santis es que prefiere, cuando hay buen tejido creatinizado, como en este caso, por ejemplo, en el diente 21 hay buen tejido creatinizado, en el diente 22 hay buen tejido creatinizado, recuerden que el tejido creatinizado se mide del margen gingival, y voy a poner aquí una línea, espero que lo estén viendo, del margen gingival a la línea cogingival. Entonces, estos dientes tienen suficiente tejido creatinizado, bien podría ser un cologeo de avance coronal simple, sin nada, sin ningún tema, y, y la escuela italiana prefiere colocar injertos pequeños para traumatizar menos al paciente, y prefieren distribuirlo en la zona donde se tenga menos tejido creatinizado, y esa zona fue la del canino, ¿no? Entonces, ahí colocó el doctor Máximo de Santis el, el injerto, y, y bueno, pues lo fijó como lo hemos visto con el doctor Giovanni Zuccheri muchas veces, este, lo hemos visto demasiadas veces, y, y bueno, la sutura la verdad es que, pues, bueno, fue un filamento de ácido poliglicólico de bicril, o bicril, fue bicril, este, de seis ceros, eso sí, utilizando una sutura de seis ceros, absorbible, él dice que la va a retirar en, en dos semanas, la que quedó superficialmente, y ahí vemos la fijación del injerto, la verdad es que fue un injerto bastante bien fijado, se fueron, les digo, los italianos no se arriesgaron, se fueron a la segura, en este caso de, en el injerto en el canino, un colgajo de avance coronal, se acabó, diez mil personas, aplausos, obviamente, sí fue interesante observar que todos detoxificaron con EDTA al veinticuatro por ciento, o sea, compré fiel, tanto el doctor Máximo de Santis, como, como este doctor John Zabalegui, incluso también en el caso interesante, el doctor John Zabalegui pone en the game, las proteínas de la matriz del esmalte al injerto, ahí está fijado el injerto, con dos puntitos, sí, el tip fue dejar puntos, este, con nudos cortos, o sea, no dejar cabos expuestos tan amplios, y bueno, pues sí, o sea, la verdad es que se ve, se ve hermoso, pero solamente en un diente, vean qué interesante, ahora, algo que me sorprendió y que están viendo en la imagen es que la paciente no está completamente cubierta, ¿no? Este, no sabemos si eso se refiere a algo, no sé si, no, iba a ser un mal chiste, no sabemos si es una, o si es monja la paciente, no sabemos, pero la realidad es que este, en México, como que hay muchos posgrados que nos dicen, cubra al paciente, pon adhesivos, y ven acá, aquí no, no la cubrió tanto, vamos, ni protectores para los ojos, porque a veces pensamos que los punzocortantes o que le vaya a saltar algo a los ojos a la paciente, no, 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 no la cubrió tanto, o sea, la verdad es que quedó el campo, pues le descubría parte de la cara, realmente, no nada más, este, aislaba, pues el cabello, ¿no? Esto fue lo que estaba haciendo el doctor Máximo de Santis, cuando saludo a casi, a las cincuenta personas que están conectadas, muchísimas gracias a todos, y bueno, recapitulando, está en la Europeo, el día de hoy, tuvimos dos procedimientos simultáneos, el doctor Máximo de Santis estaba jugando a la casita de té, colocando un injerto en un solo diente, y haciendo un colgajo de avance coronal, mientras el doctor John Zabalegui, pues recapitulando para las personas que se acaban de conectar, él estaba haciendo un túnel, y él se dio el lujo de desgarrar, desgarrar una papila, ¿no? Así, aquí estábamos viendo, pues, a los españoles, ¿no? Y la verdad es que son referencia importante, y en el mundo, pues yo creo que las referencias son, pues, Italia, ahí estamos viendo el desgarre, es Italia, es España, es Alemania, con el doctor Tosui, con Marco Ruseller, Estados Unidos, la verdad es que no tiene muchas referencias más que el doctor Patalen, y bueno, en América Latina, pues tenemos al doctor Nelson Carranza, que está teniendo presencia, y bueno, pues en México estamos aprovechándole la lucha a todos los que se puedan, ¿no? Entonces, estamos realmente ahí, pero no estamos lejos, y en el Perú, pues, está el doctor Jorge Alania, que le mandamos un gran saludo. La verdad es que estamos poniendo en el mapa a muchos, este, a muchos colegas y muchos países, y México figura en el mapa por la actividad que tenemos internacionalmente, eso lo platicamos con algunas sociedades el día de hoy, este, con respecto a México, ¿no? Y bueno, pues ahí está el desgarre de, de la papila, y, y bueno, pues, ¿qué sucedió? El doctor John Zabalegui sí decidió tomar un injerto amplio, o sea, les digo que el doctor John sí se fue, se fue con todo, y al momento de suturar, vean lo que hizo el doctor John Zabalegui, ¿no? Yo de pronto, se usaron las cámaras con él, y de pronto había, yo estaba viendo dos cordones, dos listones, dos, dos como bigotes de gato, ¿no? Lo que hizo fue que el injerto que tomó, que fue un injerto sumamente amplio, lo tomó el paladar, de hecho, nos enseñó una técnica muy interesante para detectar la arteria palatina, que ya esta la vamos a replicar definitivamente en nuestros cursos, y pero vamos al punto, a la situación. El doctor John Zabalegui utilizó una, una sutura monofilamentosa de polietileno expandido, ¿no? Y uno pensaría en la papila que desgarraste, pues ya mejor ni le metes rigor, no, 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 el doctor John le valió, y la verdad es que vean la flexibilidad de la papila, aprovechó que estaba desgarrada, pasa el punto de sutura, y y a y a través de los puntos de sutura, ancla el el injerto que tomó, que es sumamente amplio, y lo pasa de un lado a otro, como si fuera un cinturón. Fíjense que a mí no me gusta esta técnica, pero yo creo que la vamos a a a a workshopear, vamos a trabajar con ella ahora que tenemos nuestros cursos, a mí me gusta pasar el injerto como el doctor Pat Allen lo 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 pasa por medio de una cureta, y y recuerden que tendremos curso en Monterrey y Ciudad de México con respecto a tu realización y técnicas avanzadas de cobertor radicular. Y bueno, está pasando el 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 injerto, y si se dan cuenta, se está anclando en la papila que desgarró, y mucha gente, yo he visto muchos colegas, sobre todo muchos este profesores de posgrado que dicen, pues este desgarra la papila, ponle un punto de sutura, ¿no? No, 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 y si se dan cuenta también en el diente doce en en este en Apical, aquí, aquí donde está mi cursor, también se había perforado el colgajo, y nos no lo mencionó el doctor John, ¿no? En la transmisión, o sea, y también cuando se perfora, una cosa es un desgarre, otra cosa es una perforación, aquí tenemos un compendio de conflictos que suceden en periodoncia. Cuando sucede un desgarre, y también cuando sucede una perforación, lo mejor es irte alrededor de, no sigas instrumentando la misma zona, porque si no, si vas a generar un daño mayor, y la verdad, lo mejor es que una perforación o un desgarre, dependiendo de la perforación que sea, es lo mejor es que cicatrice por sí sola. Una parte que decía el doctor Josabalegui es no suturar en exceso el injerto, y esto es un punto importantísimo, porque, pues bueno, la verdad es que no, no, no quiero ser este coprotagónico a esto, porque la verdad no, no, no va por ahí, pero es algo que nosotros ya habíamos también mencionado en europeos pasadas, nosotros, yo con mi equipo multidisciplinario de trabajo, que la verdad es que les mandamos un gran saludo, este, y bueno, pues vamos a comentarles, nosotros en las anteriores europeos, habíamos presentado casos clínicos, y sobre todo carteles, donde se mencionaba, pues la, la, la importancia de dejar el injerto perfectamente bien adaptado en la zona, esto, esto fue lo que presentamos en Londres, por ejemplo, que no, no, no dejábamos un injerto, este, suturado, ni nada, una técnica de sobre, esto fue lo que presentamos en Londres, en la europea del dos mil, dos mil quince, ya, dos mil quince, sí, tomamos un injerto de tejido conectivo, eso es algo que no dista mucho, y colocamos un injerto de conectivo en la técnica de sobre, sin suturarlo, y algo que nos mencionaba el doctor Josabalegui es eso, no, de que, este, la no sutura puede ser una posibilidad para que el injerto no se perfore, no pierda el aporte sanguíneo, se puede estabilizar adecuadamente en la zona, y, y la verdad es que los resultados son bastante buenos, si se queda parte del, del injerto expuesto, ya se ha demostrado que puede quedar el injerto expuesto entre un veinte y cuarenta por ciento, pero eso se lo dice a la escuela escaminaba, a la escuela alemana, la escuela italiana, y se, y se flipan, o sea, la verdad es que esa, esto en América Latina ya tenemos también rato haciéndolo, les digo, bueno, esto lo publicamos en el dos mil quince, de hecho hay un abstract, ahí se queda el injerto expuesto, este, esto, de esto, y más platicaremos en nuestros cursos en Monterrey, que quedaremos próximamente, y en Ciudad de México, y bueno, este fue el abstract del Europeo ocho, en el dos mil quince, que presentamos en Londres, y bueno, esa es una referencia que tenemos, porque no es nada nuevo, realmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar así, y bueno, y el doctor John Zabalegui para nosotros es, para México y para América Latina es una gran referencia, ¿no? O sea, que les puedo decir. Y regresando al caso del doctor John Zabalegui, para que vean la calidad de adrenalina que teníamos, porque él estaba jalando la papila que había desgarrado, o sea, estaba ahí jalando, 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 estaba demostrando, de pronto se, como que la señal le fallaba, el doctor John Zabalegui estaba en Bilbao, el doctor Máximo de Santis estaba en Milán, esto fue algo muy interesante, yo creo que esto puede ser replicado por diferentes sociedades en todo el mundo, en México, en Argentina, en Colombia, sociedades que son muy activas en Bolivia, en Ecuador, le mandamos un gran saludo a todas las sociedades de periodoncia de América Latina, y de pronto, pues, dejaba así los nudos para, pues, tener estabilidad, y a mi parecer, pues, no quedaba tan, tan estable, o tan fijo, ¿no? Pero, pues, el doctor John Zabalegui, pues, la verdad es que nos mostró, nos dio una cátedra de lo que es la mínima invasión, sin lastimar, ahí está el doctor John, el doctor John sí no traía su careta, ni nada, él traía su gorrito ahí de flores, y la verdad es que, pues, se veía muy amable, muy, muy empático, y así se quedaba, ¿eh? Así se quedaba, así el resultado, sí cortaba cabos, pero no crean que los cortaba así, cortititos, no, 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 así los dejaba, ¿no? Y obviamente, este, no colocar ningún tipo de apósito, que bueno, no quiero ser redundante al respecto, o sea, porque sabemos que el apósito no, hoy vimos la aplicación, fíjense que en el europeo, se tocan tantos puntos de, de, de la periodoncia, que hoy vimos la aplicación del apósito en la tunelización, pero en purcas, que de eso platicaremos en algún momento más, y así queda, ¿eh? Y así se fue el paciente, o sea, fue una, una experiencia interesante, así fue, y, y bueno, pues, el doctor Josabalegui dejó así a su paciente, y pues, este, el, el doctor Máximo de Santis, pues, sí, sí, sí tuvo un cierre espectacular también con respecto al paciente, vamos a hacer las comparaciones, vamos a tratar de ver las, las dos escuelas, uno tunelizó, otro hizo, este, la, un colegio de avance coronal, ¿sí? Y la verdad es que así fue lo que sucedió en el europeo el día de hoy, y bueno, pues, hablando del colegio de avance coronal, vean la adaptación con la que el injerto de, que hizo el doctor Máximo de Santis quedó, ¿no? O sea, vean la adaptación del injerto, como súper adaptado, súper, este, bien, eh, pues, llevado, lo que es el, el injerto a la unión amelocementaria, como que siguiendo un protocolo muy, muy establecido, ya muy conocido, la verdad, o sea, no, no, no es nada nuevo, esto no es por decir que ya lo hacíamos nosotros, pero bueno, no es nada nuevo, este, de hecho, cualquier estudiante de periodoncia lo tiene que realizar, y este, este tipo de procedimientos, y la verdad es que es un procedimiento, me gustó mucho, me gustó mucho, es un procedimiento muy bonito, el del doctor Máximo de Santis, pero pues bueno, ahí está mostrando cómo el tejido está estable, y todo, y el doctor John Zabalegui, pues estaba con su túnel, ¿no? Y él, pues, está haciendo propuestas cada vez más, y es un estudioso, el doctor John Zabalegui, de cómo es el manejo, y ahí los teníamos, ¿no? A los dos operando, la verdad es que fue una sesión interesantísima, y, y bueno, pues al final le pidieron que, que nos mostrara al doctor, este, Máximo de Santis, mencionaba que se movía el labio, que, por ejemplo, en ese caso, el doctor John Zabalegui, no vimos, no vimos que hiciera algo así, pero bueno, la verdad es que no había necesidad, ya, ya el colgajo del doctor Máximo de Santis estaba bastante bien estable, fue una estabilidad bastante buena, ¿no? Y, y bueno, pues, nos mostró cómo quedaba su paciente, quedó bastante estable, quedó muy bonito el injerto, la verdad, y bueno, ahí está una visión de cómo quedó el injerto que operó el doctor Máximo de Santis, y aquí tenemos una visión de cómo quedó el injerto que operó el doctor, este, John Zabalegui, y bueno, pues, son dos escuelas, dos visiones, dos situaciones, al final del día, este, en conclusiones, se llegó a que, pues, sí, la tunelización es un procedimiento que requiere una escuela de fortalecimiento, una escuela de conocimiento que, que necesitamos, pues, este, ahondar más, se requiere una curva de aprendizaje muy, muy específica, la verdad es que es muy importante que se entrenen, por eso los entrenamientos, los cursos, por eso que los periodoncistas, este, se familiaricen, y bueno, en, en muchos casos, este, se ha concluido que la, en el caso y en el, y en la situación más específica de lo que es la tunelización, pues, escoger bien al paciente, ¿no? Y el Cuejo de Avance Coronal, pues, es un caballo de mil batallas que está ahí, y que yo creo que, 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 que va a ser muy importante para todos nosotros, el que podamos nosotros entrenarnos, el que podamos, este, pues, dar nuestro granito de arena, y la verdad es que, pues, es lo que tenemos en el europeo, y la verdad fue muy interesante el haber participado en esta sesión como asistente, y, y bueno, pues, nosotros estamos transmitiéndolo. Y algo que pasó el día de hoy, que mañana les vamos a dedicar todo un día, mañana vamos a platicar, no, no todo el día de mañana, porque mañana tenemos cirugías en vivo, pero mañana va a ser la cirugía en vivo de regeneración, ósea, para implantes con el doctor Isvan Urban, así que extendemos todos los pormenores al respecto, pero algo que se llevó también el día, y que la verdad fue una sensación aquí en el europeo, fue nada más y nada menos que la presencia de los mexicanos en el europeo, ¿no? Somos más de ciento veinte mexicanos que venimos aquí al europeo, que venimos hasta Dinamarca, estudiantes de posgrados, estudiantes de todo México, la verdad es que hoy más que nunca estamos presentes, estamos aquí, no podemos hablar de que hoy nada más existe una sola escuela de periodoncia en México, porque la realidad es que no, tenemos un país trabajando, y eso es lo más bonito de todo, que tenemos un país que está preparándose con jóvenes, con caras jóvenes, con profesores comprometidos, con mucha gente que quiere estar aquí trabajando por la perio, con generaciones que han visto crecer la perio, y personas que estamos ahí, que somos apasionados de la perio, les mandamos un gran saludo a todos los posgrados que vinieron aquí a Copenhague, principalmente las universidades de Guadalajara, la UDG, el IMED, que bueno, yo soy docente invitado, tenemos también a las universidades de Mexicali, tenemos a la universidad de Juárez, tenemos esta universidad de Autónoma de Nuevo León, tenemos este, de la UNAM vino gente, muy poca gente, la verdad, no sé, querido UNAM, ¿dónde estás UNAM? ¿dónde están UNAM? Aquí está México trabajando, estamos trabajando y me levantando la mano, UNAM, no te quedes atrás, por favor, les mandamos un gran saludo a todos, y bueno, el día de mañana, este, vamos a hablar acerca de la actividad de mexicanos, porque sí, muchos de nosotros estaremos presentando carteles el día de mañana, México trae alrededor de casi diez carteles de investigación, de trabajo original, avalado por la Federación Europea de Perio, y que va a estar apareciendo en el Journal Clinical Periodontology, así que esto es increíble, porque, por ejemplo, yo en la Europa, la primera Europea de la que vine fue hace diez años, y solo presentamos tres carteles, tres trabajos de investigación, tres propuestas de comunicación, y ahora tenemos más, casi diez, entonces, la verdad es que es muy importante, el día de mañana no se lo pueden perder, y también el día de mañana, hablando acerca de lo que sucede y va a suceder en la Europea, pues, este, estaremos hablando acerca de, pues, sí, el nuevo libro del doctor Giovanni Zucchelli, el nuevo libro del doctor Giovanni Zucchelli, que es todo un suceso, que es una Biblia que pesa horrores, la verdad es que, ah, la verdad es que, no sé, y el libro del doctor Giovanni Zucchelli, que está aquí, que la verdad es que es un gran suceso, mañana vamos a tener un unboxing del libro del doctor Giovanni Zucchelli, y bueno, pues, ahí lo estamos viendo, el libro del doctor Giovanni Zucchelli, que, pues, mañana lo va a estar firmando, solo trajeron setenta y cinco volúmenes al europeo, y ya están casi agotados todos, entonces, la verdad es que es una gran maravilla, y hablaré también, haré mención, porque me da mucho orgullo, y con la foto de México, este es el nuevo libro de Giovanni Zucchelli, vean, es un atlas espectacular, ya tuvimos la oportunidad de, de ojearlo, este libro va a estar disponible para América y para México en unos cinco meses aproximadamente, o sea que probablemente para, ojalá estuviera para evoclar, pero yo creo que no, no, yo creo que no, este con Twitter Sense Publishing está este libro, y bueno, con la foto de México, pues, me despido, y con esta imagen también del libro Tissus, que ha sido un gran suceso, que le mandamos un gran saludo al mismísimo Salvador García Valenzuela, que es contribu... bueno, contribuyó en las imágenes del libro, del libro, este, no importa, fíjense que yo, 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 yo me he enfrentado siempre con que me dicen, es que tú eres, tú no eres autor del libro, del periodontología, del libro que yo escribí, o que yo escribí junto con varios autores, yo escribí un capítulo, participé, bla, 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 soy director de obra, pero para estar aportando un libro no es cualquier cosa, probablemente mucha gente diga que el doctor Salvador no es autor de este libro, pero la verdad es que la imagen tiene el sello de México y tiene el sello de Salvador García, y es un libro que ha sido un suceso, y la verdad es que no importa si es autor o no es autor, la verdad es que es una contribución muy especial que hace en este libro, ha sido un gran suceso, le aplaudimos al doctor Salvador, si nos estás escuchando, Chava, la verdad es que si estás viendo, muchas felicidades, estás aquí presente en Dinamarca con tu imagen y con tu contribución que hiciste en este libro, que también, todavía no es sold out, pero no tengo la menor duda, porque estamos a la mitad del europeo, no tengo la menor duda de que va a ser sold out, y la verdad es que fue un gran orgullo ver que México está teniendo presencia en el europeo, presencia de asistentes, presencia en investigación, presencia en comunicación, presencia en literatura, como estamos viendo, aquí el doctor Leandro Chambrone, y aquí el doctor, al mismísimo doctor Salvador García, es un libro que no se lo pueden perder, es un libro que está presente en el europeo, este, y la verdad es que es un gusto que México esté presente en todos los sentidos, el pensar que sólo haya un mexicano destacando, el pensar que sólo haya una escuela, un posgrado, el pensar que sólo hay un estado, el pensar que una sola universidad, el pensar que el presidente de una asociación es omnipotente, es un grave error, el ego es el cáncer de la mente y es el cáncer de la ciencia, aquí todos debemos de compartir, y la verdad es que para mí el ver mexicanos aquí unidos, estudiantes, profesores, acompañando a sus alumnos, la verdad es que fue espectacular, mañana estaremos platicando de todo lo que México está aportando en el europeo, aquí en Dinamarca, somos una delegación bastante amplia, más de 100 participantes, este, y bueno, y el ver al doctor Salvador con nuestra contribución en este libro, pues la verdad es que no, no cabe más que decir que tenemos buenos augurios para México, para los pacientes de México que tan necesitados están, porque sí, o sea, podrán, podremos ser muy elitistas los periodontistas, podremos ser, este, lo que quieran, muy estudiosos, muy lo que sea, pero la realidad es que los periodontistas necesitamos trabajar, y necesitamos darle salud a nuestros pacientes, y la población mexicana necesita atención, y mientras más periodontistas seamos, mientras más preparación tengamos, pues la verdad, muchísimo mejor, y esto es parte de lo que nos deja en tantas enseñanzas la europeo aquí. Pues muchísimas gracias a todos seguidores de Perio MX, seguidores todos, la verdad es que gracias a nuestros colaboradores y a las compañías que han participado y hacen posible que esto esté, que esto esté pasando desde estas tierras, una gran mención, por ejemplo, a Q-Freedy, Q-Freedy Group, muchísimas gracias, y una mención especial también para Oral-B, y también para nuestros amigos de BB Dental, que sin todos ellos no podría ser posible la participación de Perio MX y esta comunicación para todos ustedes, que esperemos se siga propagando y este conocimiento sigue esparciéndose de una manera adecuada, responsable por beneficio de nuestro país, de nuestros estudiantes, pero sobre todo de nuestros pacientes. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, conéctense porque el día de mañana hay muchas sorpresas, y vamos a estar regalando un libro, periodontología e implantología, obra de veintiocho autores, obra en la que yo este participo, y bueno, pues la verdad es que estaremos regalando al final de la europeo, recuerda estar pendiente de las dinámicas, también medias becas de nuestros cursos en línea, cuídense mucho, saludos, y sonríos saludables, nos estamos viendo, estamos aquí, desde el europeo en Copenhague, chao, bye.